Por aparte, a escasos días de iniciar un nuevo año, se puede notar la afluencia de guatemaltecos que visitan las casas de empeño ubicadas en el centro histórico. Claro, aunque algunos aprovechan el aguinaldo para cancelar sus deudas y recuperar sus bienes, en enero nuevamente vuelven a solicitar nuevos préstamos. A partir de enero sí se incrementa la venida de los clientes, incluso ahorita en diciembre la gente vino, pero más que todo a pagar las deudas, aprovechando el aguinaldo y que había dinero vienen a pagar lo que tenían y a retirar sus prendas. Ahorita en enero normalmente vienen de regreso a traer las prendas, el oro, los electrodomésticos, por cuestiones de que eso de la cuesta de enero, que ya necesitan plata, necesitan dinero. Es más ahorita por tiempo de escolar, que muchos se quedan cortos de efectivo, entonces ¿dónde vienen a realizar sus préstamos acá con nosotros? ¿Traen sus prendas? Traen sus prendas. ¿Cuántas personas vienen aproximadamente? Aproximadamente yo calculo que vendrán entre 50 y 40 personas diarias. ¿Y en esta época tal vez se incrementa un poco más, unas 60, 50, 60 se mantiene, dependiendo, ¿verdad?, a cómo esté la situación. ¿Qué poco más travenseado, por ejemplo, que traen aparatos nuevos que tal vez acaban de adquirir y que los vienen por la noche? La verdad sí, han traído refrigeradoras, empacadas, estufas, televisores, ¿verdad?, que a veces dicen, mire, lo acabo de comprar, pero tengo una necesidad, una emergencia, entonces acá es más fácil adquirir un préstamo que ir a, por ejemplo, a un banco, que es más trámite, ¿verdad?